Música Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri, amigos, papadriños, papadriñas, papadriers, papadris, papis, como os queráis llamar Y aquí tenemos un vídeo que ya los más viejos del lugar sabéis que el año pasado ya lo traje, que son las medias oficiales de los jugadores del Deportivo de la Coruña para FIFA 18 El año pasado en FIFA 17 salieron con mucha antelación y tuvo su gracia, en plan antes de que saliera el juego ver qué medias iban a tener los jugadores deportivistas Este año todo lo contrario, el FIFA ha sido muy hermético, apenas ha soltado medias, antes de la salida del juego se sabían 5, 6, 7 jugadores del Deportivo como mucho Entonces claro, no valía la pena hacer un vídeo sobre eso, ahora el juego ya está prácticamente, ya casi lo tiene todo el mundo Entonces ahora sí que se ha sabido la práctica totalidad de las medias, para el que sea más curioso y quiera verlo en este vídeo, pues adelante Para eso lo hago, el que las quiera ver por internet o lo que sea, pues también es libre de hacerlo Vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un vistazo, a ver cómo están valorados los jugadores del Deportivo de la Coruña y mis apreciaciones Porque como sabéis, soy un grandísimo aficionado de este club y veo muchos partidos y puedo dar una opinión un poco más cercana de lo que son las valoraciones y lo que es la realidad de cada jugador Así que vamos a hacer un análisis de todas las cartas de Ultimate Team de este Deportivo de la Coruña para FIFA 18 Comenzamos, como no podía ser de otra manera, con la portería Tenemos a los tres porteros que son Pantidimón, el rumano Rubén y Titón, el polaco La temporada iba a ser con Rubén y con Titón, pero la lesión de ultimísima hora del cancerbero gallego, pues obligó al Deportivo a hacer una contratación Justo en el último de mercado, una cesión del rumano Costel Pantidimón, procedente del Watford Y que como veis, es uno de los jugadores más destacados de la plantilla porque es un oro raro y tiene media 76 Vemos que tiene unas stats bastante bien, o sea, para lo que es realmente Costel Pantidimón Es bastante decente el stat que tiene Y después tenemos a Titón, que ya tiene un 72 Me salto a Rubén por un motivo y os lo voy a explicar Tenemos a Titón con 72, una carta plata Fijaros en una cosa Y es que tiene 51 de velocidad Titón es un portero que mide 1,90m y algo Pantidimón mide 2 metros ya Y tiene 48 de velocidad Tiene una velocidad muy pareja Pero es que nos vamos a la carta de Rubén Que tiene la misma media que Titón Y es un portero mucho más hábil bajo palos Por así decirlo, más rápido Con más velocidad de reacción Y tiene 38 O sea, es una aberración absoluta Que dos porteros de 1,90m y uno de 2m Tenga más velocidad que un portero que es más bajo Y en consecuencia, pues es más rápido Ya es el primer sinsentido que he encontrado aquí en estas valoraciones Pero bueno, a mí se me tocan un poco flojas las valoraciones de Rubén y de Titón Sobre todo la de Rubén Que partía de titular en este Deportivo Y la de Pantidimón está bastante bien Veremos su rendimiento a lo largo de la temporada con el Deportivo Que es todo en una incógnita Ya sabéis que, bueno, jugaba en Inglaterra Y en general, todos los jugadores de la Premier League Tienen una valoración un poco más alta de la habitual Bueno, por el tema de EA Sports y sus derechos con la Liga Inglesa Antes de hablar de los defensores Tener en cuenta que en la portería el año pasado teníamos a Germán Lux Al Portolux Con una media de 77, oro normal Pero fue el único jugador del Deportivo en todo el año Que fue capaz de sacarse un IF Un IF de media 81 Así que tener en cuenta eso porque andamos un poco cojos En cuanto a porteros se refiere Bueno, hablamos ya de la defensa Donde tenemos las siguientes medias Sidney, que es el mejor valorado con diferencia en la defensa Media 80 Como vemos La verdad es que se han pasado también con Sidney Se han pasado porque le han metido nada más Y nada menos que 51 de ritmo 51 de ritmo Cuando os pudo garantizar que Sidney Es el defensa más rápido de este Deportivo Es un central que puede jugar con espacios a la espalda Porque llega muy bien al corte Tiene mucha zancada Es rápido Es un central rápido Y le meten 51 de ritmo O sea De verdad No quiero hacer sangre Pero el que analiza Al que crea la plantilla del Deportivo En EA Sports La verdad es que ha visto poco Ha visto poco a este equipo Que no es que sea una maravilla Que ya lo sabemos El Deportivo es lo que es un equipo De media tabla Y ahora mismo de media tabla para abajo Pero la verdad es que habría que fijarse un poco más en las medias Es más Habría que tener en cuenta Que con la carta del año pasado de Sidney También era un 80 de media Pero es que tenía 55 de ritmo Le han bajado incluso 4 puntos más O sea No me lo acabo de explicar Continuamos Tenemos a Juanfran Lateral diestro Con 78 También con la misma media de la temporada pasada Le han bajado un punto de ritmo también De un 80 Ha bajado un 79 Y luego el resto de las stats Pues más o menos están en lo mismo Ha mejorado un poquito el disparo Le ha metido 4 puntos de disparo Que tiene 66 Y el resto está más o menos bien Incluso le ha metido 3 estrellas skills O sea Bueno Vale, claro El interés del Barça que tuvo en su día Pues bueno Le ha valido Le ha valido de algo Seguimos Tenemos a Luisinho Que se está eligiendo como un jugador muy destacado Últimamente en el Deportivo de la Coruña Y que ha mejorado 2 puntos en su media Ha pasado de un 75 a un 77 Mejorando sobre todo Pues Dos puntitos en defensa Y poco más Porque la verdad es que le han subido 2 puntos en media Pero es que el resto de las stats están prácticamente igual O sea Esas cosas extrañas ¿No? Que hacen en EA Sports Pero bueno Bienvenido Bienvenido es Luego tenemos un nuevo fichaje Que es el suizo Fabian Scher El suizo Que es uno Uno de los grandes fichajes Una Una revelación Yo creo que va a ser una revelación Porque es muy buen central Tiene muchísimo potencial Y tiene una grandísima capacidad Para sacar el balón jugado desde atrás Le ha metido una media de 75 Yo espero que saque un up Por menos un up Un if ya es difícil Pero bueno Un up seguramente Lo merezca Poco que comentar 56 de ritmo Tampoco es que sea demasiado rápido Luego en defensa 74 Bueno Una carta normal ¿No? Una carta normal Y después tenemos con la misma media A Alejandro Arribas Que bueno El pasado partido Frente al español Ahora es que hizo un partido Desastroso por completo Tiene incluso Más rapidez que Sidney Que es que es increíble Porque Arribas Si que sufre mucho En su espalda ¿No? Teniendo espacio Por detrás La capacidad de pase Tiene 56 Ahí si que está Está acertada la media Porque sin embargo Scher O Scher Tiene 70 Ahí si que le han dado Un buen nivel de pase Si que han estado acertados En su valoración Y de resto Pues poco más Un físico igual Que el resto de centrales Y en defensa También 74 puntos Igual que el central suizo Seguimos con los defensores Para terminar Con esta línea defensiva Pues tenemos un caso Bastante importante Que es el de Alventosa Que ha pasado De una media 77 de ser oro A un 74 A pasar a ser plata O sea Le han metido ahí Un hachazo Descomunal La verdad es que La temporada de Alventosa Ha sido mala Ahora mismo Es que no ha jugado Un solo minuto O sea Es un jugador Que para mí No tiene cabida En este deportivo Y a la vista Están sus stats Que han bajado muchísimo 35 de ritmo 52 de pase La verdad es que Físico sí 82 porque es corpulente Y tal Pero no está a la altura Fernando Navarro También era un jugador Oro 75 de media El año pasado Lo han bajado a plata Eso ya es un poco más normal Porque ya tiene su edad Ya no están Las mismas condiciones Ya prácticamente están En lo último De su carrera Y luego Está Gerard Valentín Recién fichado Del Nase de Tarragona Viene de la segunda división Que tiene 92 de ritmo Ojo Este lateral Para las plantillas Chetadas De plata Porque 92 de ritmo Ahí lo dejo Lateral derecho Gerard Valentín Con media 71 76 de dribbling 66 de físico 63 de defensa 63 de pase 92 de ritmo Ahí está 3 skills Y por último Tenemos a Saúl Que es lateral izquierdo Que lleva muchas sesiones Muy joven Con mucho potencial Pero que necesita jugar Necesita minutos Y tiene media 68 Con su carta Plata normal La de Gerard Valentín Igual que la de Alventosa La de Fernando Navarro Son platas raras Pasamos a la siguiente línea En este caso Los mediocampistas Aunque comenzamos Con Enre Cholak Que es más media punta Pero bueno Lo podríamos meter ahí Con 79 de media Se queda con La subida que le metieron Esta es la app Empezó En FIFA 17 Con media 77 Se la subieron Sin ser if A un 79 Y se ha quedado ahí Con esas stats Prácticamente las mismas Que su carta app De la temporada pasada Este Enre Cholak Que yo confío Espero Ojalá Por favor Saque algún if Ahí chetado Y se marca un partidazo Mosquera Mosquera ha bajado un punto Venía de un 79 Ha bajado un 78 Porque ha tenido una temporada irregular El año pasado No contaba con Garitano Con Pepe Medel Sí que titular indiscutible Y veremos a ver Sus stats también Son bastante continuistas Igual que las de Celso Borges El tico Que sube un punto En este caso Pasa de un 77 A un 78 Con su pierna mala Cuatro estrellas Bien Bien Bastante bien Y una carta bastante Completita Guillerme también Eden de Lienzo Sube un puntito Pasa de un 78 Un 75 O un 76 Dos skills Pero sin embargo Cuatro también de pierna mala Y una carta También Son bastantes Bastantes estándares ¿No? Las cartas de los mediocentros Del deportivo Bastante normales Para terminar en estos centrocampistas Mención aparte El caso de Fede Valverde Que todos sabéis Que es un grandísimo jugador Con 19 años ya Tiene unas condiciones Increíbles Tiene un futuro Deslumbrante Y tiene una carta Y tiene una carta con 70 Plata normal O sea Es alucinante Yo quiero pensar Que esto es Obra del desconocimiento De EA Sports Sobre este jugador No lo han visto Yo creo que no lo han visto No lo han visto jugar Porque Debería de ser Por lo menos No sé Un oro normal Para mí es un oro normal Para mí es un media 75 Y a la vista está O sea Lo veremos jugar Lo veremos evolucionar Porque es un pedazo de jugador Fede Valverde El uruguayo Y se merece muchísimo más De las estadísticas que tiene Pero bueno Eso tiene su parte a favor Seguro Estoy seguro De que tendrá Subida esta carta Luego posteriormente Tenemos los jugadores Que no cuentan Que uno es bicho Que va a jugar con el filial Media 67 Y luego Bengoa Que también es un fichaje Del filial Que está en segunda división B Que como veis Es una carta bronce Es la única Carta bronce Que tiene el Deportivo De La Coruña En FIFA 18 Nos vamos a los especialistas De banda A los extremos Tenemos aquí a Fede Cartavia Media 76 Oro normal 4 de skills 78 de ritmo 79 de dribbling Bien Bastante bien la carta Bastante bien Después de un año Bastante irregular Fede Este año Yo confío también Que dé una buena subida Carles Gil Media 78 Ha subido un puntito Venía de un 77 En FIFA 17 Y también 4 de skills Ese 79 de dribbling Que está ahí bastante bien Aunque le falta un poco de ritmo 70 de ritmo Igual se queda un poquito corto Bruno Gama Que ha subido una bajada Bastante importante Creo que han sido dos puntos Pasa a ser de oro A plata raro Media 74 Y Bacali También otra bajada Estaba en plata También Media 74 Y ahora está en media 72 87 de ritmo Y 79 de dribbling Que aún así 4 de skills 4 de pierna mala Ojo con Bacali Que también para un equipo Un equipo así curioso De platas Está bastante Bastante curioso En la categoría de extremos También mencionar A Borja Valle Con 76 de ritmo 73 de dribbling Vale 71 En su media Y al canterano Oscar Pinchi Que creo recordar Que el año pasado Estaba como punta Y este año Lo han puesto En banda izquierda Con 74 de dribbling Como media O valoración Más destacada Y nos vamos a lo gordo Ahí a lo importante Tenemos a nuestro Amado y querido Lucas Pérez Que tiene 81 de media Repite media Con respecto a la carta Que tenía en el Arsenal La temporada pasada Ha mejorado el ritmo Ha subido 4 puntos de ritmo Creo que algo tiene que ver También Que el año pasado Tuvo una carta de 84 Una carta man of the match De un partidazo Que se marcó No sé si fue El del Basilea En Champions Que metió un hat-trick O creo que fue un partido De la FA Cup Bueno Fue de lo poco Que jugó en el Arsenal El resto De Relaciones Son continuistas Excepto El ritmo El ritmo lo ha subido Como os digo 4 puntitos más Floring Andone 2 puntos sube Pasa de un 77 A un 79 En general Tiene una subida Bastante importante De todas sus estadísticas En tiro En dribbling En capacidad física Así que Bien Es un delantero Interesante Este Floring Andone Sin embargo En el otro punto de vista Está Adrián Que venía De un 77 En el Villarreal Y que pasa un 75 Y que sobre todo Le han metido 10 puntos menos Menos en ritmo De un 76 Se ha pasado un 66 Y eso lo ha matado Yo creo que es una carta Que la han matado por completo Quitándole esos 10 puntitos de ritmo Porque con 66 Siendo delantero Está muy limitado A la hora de jugar Bueno chicos Pues este ha sido Un poco el repaso general De las medias Del deportivo En este FIFA 18 Dentro de mi ignorancia En FIFA 16 Si que jugué mucho FIFA Lo subí mucho al canal Incluso hacía squads Y todo eso Tuve bastante Feeling ahí Con el juego En FIFA 17 Ya Con el cambio del canal Enfocándolo más A camisetas A cromos Y tal Pues jugué menos Solo pude mantener En el tiempo Algo El modo carrera Este año Me planteo En FIFA 18 Darle caña Subir algo de Ultimate Team Y sobre todo El modo carrera Con el deportivo Que está al llegar Falta muy poquito Para que llegue El nuevo modo carrera Con el deportivo Y seguro Que lo vamos a pasar bien Con él Bueno Aparte de que Ya sabéis que soy muy malo Jugando Soy horrible Soy fatal Soy malísimo Si os ha gustado Dejar vuestro like Como siempre Si queréis ver más FIFA 18 En el canal Comentarlo Suscribiros al canal Para ver más vídeos Nos vemos En el siguiente Hasta luego Forza Depor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!